Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí un jueves mágico más para hablar. Como hoy es día 8M, el día que grabo este vídeo, os voy a hablar un poquito de la energía femenina del propio tarot. Energía femenina dentro del propio tarot se ve muchísimo tanto en la sacerdotisa como en la emperatriz. Además, es todo lo que simboliza supuestamente ser una mujer. Estos conceptos de feminidad están basados en una sociedad bastante antigua, bastante cristiana, bastante cosas. Ya hemos hablado que el tarot tiene conceptos cristianos porque se hizo en la época que se hizo. Pero los conceptos de feminidad, como vienen aquí, los arquetipos femeninos que vienen aquí, es, si conoces un poquito el tarot, te darás cuenta que es llevarlo hasta esa fase. A mí también me gusta jugar un poquito con el propio tarot. Sabemos que todas las cartas tienen su parte más femenina, pueden ser más femeninas o más masculinas. ¿Por qué? Porque las energías femenino y masculino antes estaban súper bien definidas, ¿no? Las de energía masculina, como pueda ser el sol, que es una energía evidentemente masculina, en comparación a nuestra querida luna, que es una energía femenina. Pero si os dais cuenta, el sol en el tarot tiene unos significados y la luna es esa parte oscura también, ¿no? Para mí la luna no es una carta totalmente mala. Antes, más o menos en los últimos de los 80, principios de los 90, que es cuando yo empecé a tener un tarot en la mano, te lo decían bien claro, que era una carta súper mala, no sé qué, no sé cuánto... Por lo tanto, pues sí, tiene su parte más negativa, pero también tiene su parte positiva. La templanza siempre estará... aquí es un ángel, como veréis, y el ángel es un poco... La templanza es ese equilibrio entre las propias energías, tanto masculinas como femeninas. Aunque la templanza, al ser angelical, ya veis que no está puesto ni de hombre ni de mujer. La estrella, evidentemente... voy a tapar la parte pechugilo. La estrella es una mujer, porque las ilusiones, las... el que seamos un poco... puestas como en el universo, que tengamos esos... se les solía atribuir a las mujeres, las ensoñaciones, todo esto, ¿no? La fuerza es la valentía, porque una mujer tiene que ser más... utilizar más la inteligencia que la fuerza, porque la fuerza tal... Esto simboliza muchísimo eso. La justicia es la parte de la equidad, la parte que es fría, la parte más fría de nosotras. Todas estas y cada una de las cartas, por ejemplo, evidentemente, los enamorados... Quien va a estar rodeado de mujeres va a ser él, el que va a tener que escoger es él, como veis aquí. Si os dais cuenta, es un hombre escogiendo entre dos mujeres. Entonces, ¿estamos hablando que el tarot es machista? Pues sí, sí es machista, porque es... o era machista en el momento en el cual se hizo, porque refleja la sociedad en que se hizo. Actualmente, hay un montón de tarot que esto lo ponen más ecuánime, lo ponen... lo relajan más estos significados tan de la sociedad que era, ¿vale? El carro, evidentemente, va guiado por un hombre. El mago, efectivamente, no es maga, es mago. El sol son dos niños, pero es la energía masculina. Evidentemente, está aquí la torre, que es una energía un poquito más masculina, aunque estaría ahí. Por supuesto, nuestro querido ermitaño, el tentador, porque también el diablo es una imagen poderosa, maléfica, pero evidentemente tenía que ser hombre. No puede ser una figura femenina el diablo, ¿vale? Por eso el diablo es masculino, porque dentro de la religión católica, el diablo... bla 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 el emperador es hombre, este es hombre, el colgado es hombre, y por qué el colgado pensáis que es hombre, dejádmelo ahí, aquí abajo, la rueda es algo equilibrado, y el mundo es mujer, ¿vale? Todos estos equilibrios entre hombres y mujeres, realmente, evidentemente, las que más leían el tarot solía ser una mujer, no tanto un hombre, las tarotistas eran muchísimo más, la brujería era más extendido entre mujeres que entre hombres, porque como no te dejaban estudiar, ni tenías ciertos tipos de niveles culturales, no podías aspirar a ciertas cuestiones. Entonces, como no podías alcanzar esos niveles, el tarot es machista en sí, si lo vemos con una mentalidad de la hora, de la hora, pues sí que podríamos hacer. Muchos autores han intentado suavizar esas trazas, evidentemente, si os dais cuenta, tampoco en el tarot hay ninguna figura de color, o de otro tipo de etnia, o tal. Actualmente hay mogollón de tarots, que esto lo reivindican bastante, y el autor se da, pues, esas licencias como autor para meter diferentes razas, diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de hombres, trans, no sé qué y no sé cuánto. Cada vez los tarot son mayores, pero partimos de la base de eso. A mí el tarot, la verdad que me parece una fascinación, y ver todas esas energías me parece una pasada. Yo actualmente, excepto los palos más fuertes energéticamente, todo lo demás lo veo como bastante neutro. Como el diablo para mí ya empieza, ya desde hace unos años, no empieza, ya desde hace unos años, es neutro. Antes el diablo, por cuestiones, dependiendo de las cartas que tendría alrededor, podrían ser uno o varios hombres. No sé si sabréis esto, pero si era así, ¿me entiendes? Ahora no, el diablo puede ser, es un concepto, digámoslo así, no es tal cual como lo reflejaban antiguamente cuando te enseñaban el diablo. Entonces, partiendo de la base que el tarot ha evolucionado un poco, pero no desligándose de la matriz del significado, porque una cosa es que intentemos mejorar el significado como a mí me gusta, y otra cosa es desligarlo de la matriz, el significado en sí del propio tarot, ¿vale? Eso siempre lo han ido respetando los diferentes tipos de autores. Hay autores que se lo han pasado todo por la torera, pero bueno, todo esto es hablable. La feminidad y la masculinidad cada vez es un concepto más abstracto. En todas, ahora cada vez hay muchísimos hombres tarotistas que son maravillosos y estupendos, pero antes era algo que se dedicaba a la mujer normalmente, era la que solía tener un tarot en la mano. En cambio, ellos eran magos, eran gente, al tener acceso a mayor cultura, pues es lo que pasaba. Y nada, ¿qué pensáis de este concepto que os acabo de comentar? Que evidentemente por la sociedad, el tarot está pues muy marcado, los sexos, las energías y todo esto. ¿Para ti el sol también podría ser una energía femenina? ¿O qué parte de la energía femenina del sol marcarías con el propio sol? Déjamelo ahí abajo, en comentarios, y podemos abrir un pequeño debate estupendo. Y nada, esto es lo que es un tarot. El tarot, como todo en general, evoluciona. Pues si te ha gustado, aquí tienes un vídeo, por si acaso no lo has visto, échale un vistacillo. Por aquí te dejo otro vídeo, por si acaso no lo has visto, échale un vistacillo. Y por aquí te dejo una burbujita para que te suscribas a este nuestro canal y que nos vemos en el próximo vídeo. Dale muchos likes, las redes sociales ya te las habré dejado por ahí. Suscríbete, que hay un 51% de personas que me ven y no están suscritos al canal. Suscribiros, que no os cuesta leerles, que no os cuesta leerles. ¿Pensáis de todo este concepto que he abierto? Sí, son palabras muy ambiguas, estoy de acuerdo. ¿Podría profundizar más? Sí. ¿Quiero? No, porque os aburrís y no veis el vídeo. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. See you tomorrow.